Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta con más contenido relacionado con el mundo de los videojuegos y hoy vamos con una noticia del portal Level Up, aunque todos los portales han dado esta noticia. Yo he elegido la de Level Up, pues porque sí, porque me ha gustado más el titular, pero todos los portales de videojuegos están hablando de esto. Ventas de Calisto Protocol son un fracaso, ajustan expectativas, firmas de inversión, contrastan el costo del proyecto con su pobre desempeño en el mercado. He tenido serias dudas entre darle al trombón o darle a los aplausos, porque no sabía cuál de las dos utilizar, pero algo dentro de mí ha dicho, no, Maca, no está bien que hagas leña del árbol caído, porque es que esto, en verdad, se lo merecían. En verdad, ellos se merecen lo que les está pasando. Sí, Calisto Protocol se merece todo lo que le ha ocurrido hasta el momento. Y dirán, no seas tan duro, Maca, oye, han tenido problemas, han tenido tal, han tenido cual. Oye, me parece muy bien que si han tenido problemas, que a todo el mundo le puede pasar que un juego salga pocho, que no salga después de todo lo que se esperaba, pero solo por el hecho de que se burlaron del Gotham Knight, después hicieron crunch, y después sacaron esos DLCs tan horribles y dosificaron todo el contenido por micropagos para hacerse los listos, pensando que iba a ser un juego super pop y que todo el mundo lo iba a comprar y que se iban a llenar la cartera llena de billetes, solo por eso merecen haber sido un fracaso en venta. Solo por eso. ¿Por qué yo no me he comprado el Calisto Protocol? Pese a haber estado hablando durante meses del juego, haberle dedicado por lo menos 4 o 5 vídeos y haber esperado el juego con bastante ilusión y bastante optimismo, cuando ha llegado el día nos hemos encontrado la sorpresa. Cuando faltaba una semana y anunciaron lo de los años de DLCs, varios años de DLCs, cuando anunciaron que todo el contenido de final del juego y muchas de las misiones y muchas de las animaciones de muerte iban a venir en forma de DLC, cuando anunciaron eso, entonces ya le hicimos la cruz al juego y dijimos se acabó aquí, Calisto Protocol DLCs, esto es un juego ya de mierda, ya se acabó, se le hizo, va de retro, Satanás, ya se le hizo la cruz. No solo con eso, sino que además las pobres criaturas que lo han jugado y que han tenido la desfachatez de hacer stream en directo, gente como el Rubius, gente como IlloJuan y muchos más, pero estos dos en concreto, yo he estado ahí ojeando sus reacciones y IlloJuan en un vídeo lo puso, pero bastante más de lo que yo les voy a decir del juego malo en todas sus vidas. O sea, yo nunca podré decir esas cosas tan horribles que dijo ese muchacho y es que ese muchacho estaba jugándolo y estaba sintiéndolo, su corazón lo decía de verdad, o sea, todo lo que salía de su boca, todos los espumarajos, todas las lagartijas y las serpientes que salían de su boca eran reales, eran reales, se lo merecía el juego. Y bueno, pues si las ventas son un fracaso, si se esperaban 4 o 5 millones y ahora han vendido no llega a 2 y ahora el juego no está siendo rentable y ya las pérdidas y no nos renta y esto y lo otro, pues está muy bien, está muy bien que les pase para que se espabilen y para que las otras empresas que están ahí observando, que están ahí viendo el panorama diciendo uy, cuidado, cuidado que no nos podemos pasar de listos, que no nos podemos pasar de listos, que aprendan la lección, que no puedes sacar un juego de cualquier manera, que tienes que ser cuidadoso con la comunidad porque es que te van a hacer la cruz. Vivimos en la época de la cancelación. Oye, el público se ha dado cuenta de que puede, con su poder, con su unión, con su fuerza, puede hundir al que le dé la gana. Mira lo que ha pasado con Bad Bunny, no le han hundido, por supuesto que no, porque el artista está bien contento de su casa, pero le han amargado las navidades, ¿o no? Sí, se le han amargado. ¿Por qué? Porque él había hecho la gracieta de tirarle el móvil a la fanática que estaba ahí todo entusiasmado con hacerse un selfie y él pensaba que eso iba a hacer gracia, que se iba a viralizar y que eso iba a estar ahí gracioso y que la gente le iba a dar la razón y al final ha pasado que no, que al final la cosa ha sido al contrario. Mucha gente ha estado en contra de él. Por cierto, si quieren saber más de toda esta información y de todas estas cosas, tenemos el canal secundario por ahí por la descripción, nuestro canal de música urbana. Les he metido un poquito ahí de spam, ¿eh? ¿Se han dado cuenta cómo ha sido de habilidoso? ¿Cómo la he metido ahí sin darnos cuenta? Pero bueno, vivimos en la época de la cancelación y ojalá los seres humanos se unieran para cancelar cosas más importantes como las injusticias del gobierno, la guerra y todo eso, pero bueno, nos unimos para cancelar a un juego, nos unimos para cancelar a un artista de música, nos unimos para cancelar ese tipo de cosas. Eso nos encanta, pero bueno, por algo se empieza, por algo se empieza. Tiempo al tiempo. Pues bueno, Calisto Protocol, ¿un fracaso en ventas? ¿Están ahí disgustados porque no han vendido lo que se esperaban? Claro que no, claro que no. ¿Qué van a vender? Si es que al final es lo que hay, es lo que hay. Dice, The Calisto Protocol fracasa en el mercado. Un reporte de Kao D6 reveló que las principales firmas de inversión de Corea del Sur han tomado medidas recién iniciando este año luego del pobre desempeño que ha tenido The Calisto Protocol en el mercado. Daishin Segurities, Samsung Segurities, Shin-chan Segurities, Kiwon Segurities, Corea Investment in Segurities, Hyundai Motor Segurities, consideran que las ventas del juego de terror espacial son un fracaso y han ajustado sus expectativas, pues la mayoría de los casos se estimaba que el juego vendería entre 4 y 5 millones de copias durante su ciclo comercial, pero ahora se espera que con mucho esfuerzo alcance los 2 millones. O sea que ellos esperaban 4 o 5 millones, que iba a ser un éxito, que iba a ser un juego que todo el mundo lo iba a jugar, y claro, pues con ese procedimiento metieron todos los DLCs y metieron toda la historia, pero la realidad es que el juego salió pocho en PC, todo el mundo lo criticó, luego el control del juego era un poco patata, luego estaba cargado de DLCs, el juego no era lo que se esperaba, se hacía aburrido, tedioso, lineal, tenía todo. Es que al final era un bombón de chocolate con un envoltorio bien bonito, pero que cuando lo abrías en vez de haber chocolate había mierda. Era así, era así, la gente pensó, ¡guau, Calisto Protocol! Todos, nos engañaron a todos, nos hicieron creer que iba a ser una revolución en el tema del terror espacial, y luego cuando lo ves, pues no, no es una revolución, es más bien un paso atrás, porque ni revoluciona el control de juego, ni revoluciona nada. Es un juego lineal, tirando a juego baratejo, que lo único que puede impresionar un poco es el motor gráfico de última generación, esos brillos y esas cosas, que como estamos acostumbrados ahora, en el comienzo de la generación, a no ver ese tipo de juegos, y a no ver ese tipo de motor gráficos, un Real 5, pues oye, a lo mejor, por ahí sí que nos podían haber ganado, oye, por los ojos, ahí, oye, qué bonito que es. Hacen ese bombón, como digo, con un envoltorio muy bonito, con un lazo, con brillos, con tal, pero luego cuando abres el bombón y te encuentras el Ferrero Rocher dentro, te encuentras que hay cucarachas, que el chocolate está pudrido, que no era lo que se esperaba, pero tú, claro, tú hasta que no lo abres, no lo ves. Dice, especialistas dudan de que Calisto Protocol pueda revertir el mal resultado. No, claro que no, esto ya no se puede revertir, porque ahora el juego ya lo están vendiendo en masa en el Wallapop, ya vas al Wallapop y ya te lo compras en 20, en 30, en 20 euros ya lo tienes. Seguro que hay alguno que lo ha comprado, que se ha gastado los 60, 70 euros, y cuando se ha dado cuenta de lo que era, lo ha puesto con despecho en el Wallapop, en la segunda mano, y claro, lo que quiere es deshacerse de él para poder comprarse otro, para poder disfrutar de algo, o incluso para comprarse el Dead Space Remake, porque el mal ya está hecho, el mal ya está ahí instaurado. Eso sí que da miedo, lo malo que es el juego, eso sí que da miedo. Dice, por otra parte, las firmas criticaron los problemas de optimización que tuvo el juego en su lanzamiento y la tardanza en la solución, algo que generó una perspectiva negativa y que para cuando todo se resolvió, las críticas y los fans ya habían dado su veredicto en Metacritic. Lamentablemente, The Calisto Protocol ha sido mejorado por Striking Distance, su estudio creador, y se espera que sea incapaz de revertir la mala fama que tuvo. Eso ya no se salva, vamos, de ahí, eso ya está maldito, va de retro, Satanás, te quedaste sin el éxito, por tu mala cabeza. Lo peor es que el ajuste no se limita a las expectativas de venta, también se espera que lo sucedido impacte de forma negativa en el precio de las acciones de Krafton, así que The Calisto Protocol habría arrasado a la compañía. ¡Guau! ¡Guau! O sea, cometes un error y no solo que ese juego te vaya a ir mal y que ya no... No, es que te cargan la empresa. Miren Ubisoft cómo está, miren Square Enix cómo está. Imagínense con qué cara vuelven a aparecer con otro juego. No, miren que tenemos el nuevo juego de los creadores de Calisto Protocol. Cuidado, ¿eh? De los creadores de Calisto Protocol, pues ya estaría. Pues ya no me digan más, no me digan más. Asimismo no se puede dejar atrás el hecho de que a nivel de mecánica The Calisto Protocol nunca tuvo números a destacar, incluso su competidor Dead Space Remake logró más con menos anuncios. A la par, cobran sentido los constantes avances que hubo del juego en todo el evento posible, haciendo evidente la necesidad de Krafton y Striking Distance de hacerlo visible, pero la respuesta del público no fue la esperada. Bueno, pues ya estaría. Se cargan la empresa, se cargan el propio prestigio de la empresa, se la cargan con un juego. ¿Veis lo que os digo yo? La época de la cancelación. Cometes un error y te fuiste a la verga. Te fuiste a la verga. Hasta luego. Se acabó. Game over. Sí, 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 game over. Ya lo decía Nintendo hace muchos años. Lleven cuidado con los juegos superproducciones, con los super triple A's. Lleven cuidado porque va a llegar un día que va a ser algo insostenible. Va a llegar un día que ya eso ya no lo van a poder aguantar por ningún lado. Y mira que Nintendo va a tiro seguro. Por ejemplo, se gastan el dineral en hacer ahora el Zelda Tears of the Kingdom. Y saben que van a vender seguro. Y saben que van a entregar un producto bien terminado y que va a ir eso como la seda. Puede tener algún fallito, puede tener alguna rascadita de FPS, pero sabes que es un producto de calidad. Y se gastan el dineral y lo hacen. Y luego pues te sacan juegos normales, que no son super ultra millonarias producciones. Pero cuando tú tienes una producción millonaria, como por ejemplo juegos como el Anthem de Electronic Arts. Ese juego, ¿qué ha pasado con él? ¿Dónde está el Anthem? Outbreakers, por ahí. Otro juego que también está por ahí por el Game Pass y es un buen juego, pero que la gente no le dio el beneplácito. Ahora, The Calisto Protocol, todo el dineral. Y miren por ejemplo, el No Man's Sky. Menos mal que se lo curraron a base de actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones y salvaron los muebles. Y a día de hoy No Man's Sky es un buen juego y está bastante bien, pero es que la cagas. El Kojima con el Detestranding. No se sabe las ventas que ha tenido Detestranding, pero no sabemos muy bien si eso ha salido rentable o ha sido pérdida pura. Así que, ya lo dijo Nintendo, lleven cuidado con los AAA, con las superproducciones millonarias, porque al final eso es algo insostenible. No se puede aguantar eso para toda la vida. Y estos años, estas generaciones han venido de eso, han venido de Ultra AAA. Si no metes un juego supermillonario, la gente ya quiere supergraficazos, superjuego AAA. Y al final se dan cuenta de que no todo es gráfico, sino todo es gastarte un dineral. Ahí vamos a ver, por ejemplo, un juego como el Hollow Knight Silkson, que va a partir de seguro a Kalisto. Y no es un juego AAA, no tiene unos graficazos, pero es un juego superesperado. A veces menos es más. Abrazo bien fuerte. The Kalisto Protocol es un fracaso en ventas. Nos lo esperábamos. Al principio no. Al principio queríamos que fuera un buen juego y esperábamos poder disfrutar de él. Pero nada más que vimos un poco el panorama, ya lo veníamos diciendo por los vídeos. Y este es el resultado de todo eso. De aquellos barros estos lodos. Señores, abrazo bien fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Para mí ha sido un verdadero placer. Vamos que nos vamos.